Dios mi gente, este es R. Montana Este, bueno, en primer lugar quiero desearle un feliz día de las madres a todas las madres del mundo A todas las que están viendo este video, en especial a la mía Ya que el amor de madre es incondicional, este... Es algo, un amor inigualable, ¿no? Así que les deseo muchas bendiciones, ya que son unas guerreras y que la pasen increíble Cambiándoles de tema, les traigo una historia, un mensaje corto Esta es la historia de un niño de 10 años Que le escribió una carta a su madre, por el día de las madres Y le dice lo siguiente, préstale atención Hola mamá, por medio de esta carta te pido perdón Porque mi llegada al mundo nunca fue una bendición Tan solo una maldición, que tu vida la arruinó Porque fui el causante por el cual papá te abandonó No entiendo qué hago en el mundo, dices que no soy tu hijo Me maltratas de la nada, diciéndome mal nacido No comprendo tu felicidad, acabó cuando nací Pero venir al mundo madre, nunca te pedí El que tú seas mi madre, me hace sentir fortuno Y aunque no me quieras, siempre serás la mejor del mundo Nunca recibí un consejo, mucho menos un regalo Pero a pesar de todo, quiero que sepas que te amo Por el día de las madres, ¿qué regalo te daré? Es una pregunta, que lo he pensado muy bien Quiero que seas feliz, y por eso esta carta escribo Y por tu felicidad, madre la vida me quito Tu vida será normal, como antes de que naciera Y aunque nunca fui tu príncipe, siempre serás mi reina O espero que me perdones, si pronto volverte a ver El sueño de verme muerto, te lo concederé Mira, ya es lamentable Esta fue una noticia que se viralizó en las redes sociales Y me conmovió, tocó mi corazón Y por esa razón te la traigo hecha canción Así que te invito a compartir este tema Te invito a que le des manito arriba Para que más personas lo puedan escuchar Ya que hay mujeres que prefieren ser mujer antes que madre No hay más que decir, ¿ok? De mi parte, bendiciones para todos Pásenla en familia Erra en Montana Desde Ecuador 593 Y recuerda, monitore arriba y comparto